Hace su ingreso el señor presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones. ¡Gracias! Gracias, estimado Andrés, por hacer este esfuerzo, por habernos conectado con este pueblo que el día de hoy nos complace de sobremanera asumir un compromiso compartido. Y saludar también a nuestras enfermeras por este Día Magno, a todas y cada una de ustedes a lo largo y ancho del país. ¡Gracias! Bienvenidas a Palacio, a los niños, a las niñas, a las madres, a los padres de familia que el día de hoy enfrentan con valentía, con coraje y también con esperanza esta terrible enfermedad. El cáncer es un mal que afecta a muchas personas. Como decía Andrés, no mira un estatus social, económico. El cáncer no mira edades y por eso quisiera decirles que acá me tienen comprometido con esta causa y que no vamos a fallar en darle el mayor esfuerzo para las familias con cáncer, y empezando por los niños y niñas del país. Es un tema que nos llama a la reflexión y que debemos afrontar con prioridad. Y por eso tenemos acá a nuestro ministro de Salud, a la cual en nombre del gobierno quisiera saludarla por hacer denodados esfuerzos. Y hay que recorrer el país, que ningún niño se quede sin atención, señor ministro. Queridos compatriotas, afrontar esta enfermedad y hay que recorrer las instituciones estatales y privadas para ayudar a las familias de este país. Familias que en el Perú han sido olvidadas en otros espacios, en otros escenarios, en otros tiempos. Como lo dice la canción de nuestra Cecilia Bracamonte, hay que ir a luchar, hay que ir a buscar salidas, pero la salida no viene a buscarnos, sino nosotros tenemos que ejerzarla y por eso estamos acá. Muchas gracias, Andrés. En el año 2020 el cáncer en niños representaba el 1.7 por ciento de un total de mil 559 casos entre las edades registradas de cero a 19 años. Las cifras, como vemos, son preocupantes, lo sentimos con seria preocupación, porque incluso hay niños con cáncer que abandonan el tratamiento debido a la falta de recursos económicos de los padres, de los familiares o porque viven en zonas rurales muy distantes y lejos, muy lejos también de las autoridades. Es una situación difícil en que se encuentran las familias de estos pacientes con cáncer. Por ello, nos obligan a redoblar esfuerzos para hacer frente a esta enfermedad, desarrollar campañas de prevención, hacer una detención temprana y que los servicios de los hospitales se mejoren para una mejor y una muy buena atención. Nuestro gobierno, a través del Ministerio de Salud, como ente rector, tiene un firme compromiso en la lucha contra el cáncer y desplegará el mayor de los esfuerzos. Quiero anunciar que en cumplimiento del tercer Plan Nacional contra el Cáncer en el Perú, que fue la actualización del Plan Esperanza, en la cual se incorporarán nuevas estrategias para la lucha contra el cáncer. Este plan, sin embargo, fue aprobado en el año 2020, sin el presupuesto adicional que demanda para su implementación. Pero por ello, de los compromisos asumidos, se procede a invertir en la implementación del Plan Nacional de Cuidados Integrales del Cáncer, el Reglamento de la Ley Nacional del Cáncer y el Reglamento de la Ley de Cáncer Infantil, por un total de cuatro mil 180 millones de soles, inversión que este año, primer año, ya está en curso una inversión de mil 100 millones de soles que cubrirá de manera integral los medicamentos oncológicos y tratamiento de los niños con cáncer en el Perú. Igualmente, el compromiso efectivo también está en el fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria para los servicios oncológicos en cinco hospitales de Lima Metropolitana, dentro de los cuales se encuentran el INEN, Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña y San Borja, para mejorar la atención de los niños y adolescentes con cáncer, así como la implementación y fortalecimiento de los servicios oncohematología pediátrica en cinco regiones del país y concretamente un piso del Instituto Nacional del Niño de San Borja, que será implementado de forma exclusiva e inmediata para pacientes oncológicos, así como descongestionar los servicios oncológicos a nivel nacional. Por ello, reafirmo que en mi gobierno el tema de la salud, y empezando con el cáncer, estamos agregando a ello a la política prestacional, una política social con expresión de derecho fundamental para todos los peruanos y las peruanas. Niños, niñas, madres y padres de familia, nuestro compromiso como gobierno del pueblo hoy tiene esta obligación de redoblar los esfuerzos para ustedes, queridos niños y queridas niñas de todo el país, tengan para que hoy en día tengan los mismos derechos y puedan desarrollarse plenamente sus habilidades y sus talentos, crezcan en ambientes seguros, tengan sueños y esperanzas en un país más equitativo e inclusivo, y con ello brindar una atención oportuna y de calidad para el tratamiento integral oncológico, siendo el fundamento valorativo y conceptual que todo nuestro esfuerzo está centrado en tratamientos eficientes y eficaces de los pacientes, de los pacientes oncológicos, niños y niñas. Al terminar mis palabras, pido a Dios para que les cuide a todos y cada uno de ustedes, les proteja y juntos salgamos adelante. Muchas gracias. ¡Viva los niños del Perú! Muy buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!